Wysa que pasó bienvenidos a un nuevo episodio en PISTEAT cada vez se nos va complicando más y en el capítulo anterior estaba comiéndome la cabeza con lo de la paradoja que carajo de paradoja porque yo pensé que era uno solo que aparecía el papelito para poder identificarlo pero no al final resultaba que eran dos y ese era el problema que me estaba comiendo la cabeza y después me iba a ir al gameplay y era como en plan es eso, es eso, es eso pero bueno, ya sabemos que hay dos que tenemos que identificar que van a ir al cielo, al infierno o al purgatorio según como diga el papelito, sin importar las características que tenga así que me tengo que fijar bien en las siluetas y va a estar todo beso y contento vamos a arrancar una nueva semana, nivel 30, bueno si, catatrofe, si me gustan las catatrofe así que vamos a ver como arranca esto y vamos a ver con quien nos sorprende ahora la muerte primero, espero que no te temas la rata y yo en plan, ¿qué? y un montón de ratas que me caigan después, espero que prepares buena comida, no sé qué mierda y yo en plan, ¿qué? y de repente una cacerola y va cayendo comida, ¿qué carajo? espero que se repita la verdad, pero bueno, vamos a arrancar con la semana 6 así que, vamos a darle nomás Cupido que hermoso día, ¿no lo crees? el ambiente tiene colores tan agradables hoy vamos a ver cuál es la nueva regla y la nueva norma ah, y esta hermosa lava roja es tan cómoda y cálida, me he perdido en mis pensamientos ah, lo tengo a partir de este día, como el castigo de estos cabrones repartidores de amor la escupí caminando libremente sin una supervisión adecuada nos enviaremos de vuelta por donde vinieron al cielo, ah bueno, menos mal, yo digo al infierno estos hijos de puta no, no, al cielo, ok es más probable que caigan que vuelen ¿cómo? ah, por ello ah, sí la división de control de calidad quiere a sus mejores trabajadores como tú para corregir los errores de sus novatos ay, Dios santo, de vuelta la llamada por lo tanto, visitarás ¿what? visitarás el infierno para liberar a los injustamente condenados ¿lol? a ver, a ver, a ver el burócata de la división aparece inesperadamente, así que prepárate vamos a ver nadie puede conquistar la arena, me chupa la pija a ver, vos te arrepentís vas para abajo ah, no vas para el infierno, hijo de puta vos Superman, ahora estás bien a ver tiró la dona, aplaude pálido la sangre del piso se limpió al purgatorio sí, al purgatorio, muy bien cegador, es hora de trabajar para otros ¿lol? come ¿ah? ¿qué tengo que hacer? ah, ya entendí, ya entendí bueno, no eres mejor que el otro bueno, fue rarísimo pero creo que ya entendí eh, eh, ok, ok, ok fue raro, tenía que pasar anda al cielo, no me rompo la pija voy al infierno qué cosas más random, por el amor de Dios al infierno y vos eh, no te des prendes paradoja, boludo no me finges ahora son tres ahora son tres la puta madre ahora son tres ahora son tres y este tiene que ir al cielo algo que tenga una cosa rara acá ok Einstein la bebida Einstein ok, este no es ok ojo rojo ¡ah! pene gorda voté para allá eh, no no soy este no te prendes la sangre y vos eh al purgatorio no hace falta que me apure tanto pero no sé a mí me gusta hacerlo, agente de paradoja era este la concha de tu madre lo voy a repetir porque quiero ver si puedo hacer bien esa cosa rara porque no se repiten esa es la cara no se repiten así que quiero ver si lo hago bien esta vez ok la mafia es inmortal y por qué va al cielo si es mafioso ¡ay! ¡ratas! ¡ratas! te des prendes el dinero muy bien eh vos vos somentales a ver la puta madre cupido chau vos estás perfecto cupido renunció el orgullo todo su cuerpo cubierto de sangre no, al cielo no ¿qué es esto? ¡sangre de piso! ¡la concha! ¡ah! eh este se suicidó este está todo perfecto agente de paradoja hay que ver qué pasa con este qué pasa si me ataca a ver ¡loy! derrota ok me estoy gastando todo en este ok quería ver qué pasaba si me atrapaba esa cosa me causó curiosidad simplemente la batalla en negro soltás la pistola el purgatorio ahora sí lo hacemos bien te vas para allá vos te vas para allá agente de paradoja guarda ¿es este? no, no es este a ver a ver tiene un maletín o algo por el estilo eh al infierno es este es este este va al purgatorio perfecto paradoja ahora uno que tenga cuernos perfecto vos ahí vos para allá ya hizo para allá este es este es al cielo y el siguiente es uno que tiene una cualeta atrás ok va al purgatorio a ver muy excitado sostiene el santo libro fuertemente sude decisivamente me encontró un chiste del cielo sin el cielo a ver coleta no y vos que onda está todo perfecto a ver ay dios santo esto ah mandemos el cuarto cerca de acá ahí va ahora el cero acá y el el tres tiene que ir ahí y el cinco ahí perfecto no te desprende el dinero pero no es este descuido ah el infierno era el infierno no importa no voy a tener a más no pero pero no quería mandarlo vota más hijo de puta ok tengo que ver esto de la paradoja desprende el dinero si bueno está bien toda la mierda vota para allá no te desprendes bueno cerraje trasero le pica el nariz activo el lápiz no el infierno no a ver la sangre ok para abajo para allá no quiere ir al purgatorio lo mío el infierno si no es este no es este para abajo él tampoco es tiene una coleta o algo por el estilo te arrepentís vos chau este tambor tiene una coleta purgatorio heriré a la coleta infierno perfecto mister atención jajajaja prestate atención mi negro vos estás bien vos no te quedes prender la corona vos me amenazás vos sos un demonio vale y que te paso bueno pero te arrepentís chau demonio lol y vos pero dejame ver ah no se suicido se suicido ah aquí está aquí está aquí está ok a ver a ver ese está bien comer 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 ese está bien comer comer no es sucio vestido bueno igual purgatorio puta purgatorio bueno al infierno si no querés infierno te desprende de todo ok leónidas se desprende el dinero este se desprende el dinero no te desprende el arma ok te arrepentís el alcohol chau doom no me respiro el cielo bueno no es purgatorio no me eché las pelotas jajaja trabajo hecho perfecto vamos al siguiente día voy a comer todo me da igual jugar what the fuck superhéroe hoy nos enfrentamos un problema previamente desconocido que habíamos notado antes si ocurre paradoja en el tiempo ya sabes algunas personas con destreza que superan al máximo promedio de los ultimates y corren directamente al cielo no podemos enviar a estos corredores indiscriminadamente así que tu tiempo es limitado ese es el caso hazlo bien acabo de empezar a confiar en ti que ah tiempo límite pero si lo hago todo el toque a por ello ok no te desprendes de comida chau al infierno no te desprendes vos me amenazas al infierno al purgatorio al cielo a que rápido lo hago pibe estás orgulloso de mi estás orgulloso de mi vos estás perfecto agente paradoja la concha yo me olvidé este va al infierno perfecto uy uno con sombrero hawaiian ok vos estás bien y vos que onda estás perfecto vos chao chao te desprendes del oro si al purgatorio vos estás perfecta a la mierda te vas a la mierda te vas ok 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 apareció este de vuelta a ver a d ok vamos lo tengo que ser perfecto boludo jajaja tiene sombrero hawaiian así que este no es eso te arrepentís a ver me observa pokemon go al infierno no al cielo catástrofe vamos vamos catástrofe ok ok voy al cielo cielo y vos al cielo ay mierda todo el cielo todo el cielo no 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 era para abajo purgatorio era este de la paradoja a ver sostiene santo libro firmemente no al infierno no pero todo cielo cielo esa me dormí no era extra logro bloqueado tastic no de voy igual capaz no le gustan los hongos pero los hongos son ricasos vos estás bien chao logro bloqueado breath no sé sacaron un montón del oro al purgatorio al purgatorio infierno sufre flaco la sangre su cuerpo desapareció al cielo no el purgatorio que lo rudo ok no te despegue de la carne vos estás bien aunque sos un pirata está todo bien no ratas ah ah ratas jajajajaja vamos a comprar todo 38 felicidad de segador hoy es la primera vez que tocas a la historia ángeles dios dios junta ángeles en su cielo creo que algo se avecina que no cupido no son ángeles ellos tiran flechas con corazones en vez de puntas no son soldados del cielo en absoluto no me moleste segador he aquí la regla para hoy todos los ángeles van al cielo obviamente hazlo ok y vos que onda no te arrepentís para 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 lol que es esta cosa ok voy al cielo voy también al cielo hay que quiere servicio de limpieza donde debo ir chao no se que paso con el teléfono pero bueno no soy pelotudo me apure a ver rasca la cabeza renuncio el orgullo prometen no beber la sangre de su cuerpo desapareció al cielo no al purgatorio que ya soy feliz no te arrepentís bueno está bien el infierno hijo de puta toma whisky al cielo no ok purgatorio tengo que estar atento a esto ok este va directamente al infierno y este tiene capa ok eh cielo uno que tenga capa me tengo que fijar purgatorio por sacar la vida eh 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 jajaja ok voy directamente al cielo eh eh infierno ok y el próximo tiene una cosa rara ahí bueno no tenés prender de la sangre ojo rojo te prender de corona pero de la bebida no voy por el cielo no tenés prender de la bebida ay dios santo cielo infierno purgatorio bien 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 hay que hacerlo bien hay que hacerlo perfecto vamos purgatorio infierno cielo ok purgatorio cielo purgatorio cielo purgatorio infierno infierno esa estoy feliz por ti vamos los pibes ay es la gente paradoja ese mierda pero no podés ponerme lo justo después de que termine me encanta este juego no iré ahí bueno está bien a la mierda vos te vas para allá vos me estás amenazando y vos te arrepentís vos para allá purgatorio aunque es una banana eso da puto miedo que pero si no hice nada no presté ningún botón no presté ningún botón hice click a él nomás eres el guía menos confiable de todos que ese es uno de los malos que hay que enviar al infierno se murió triturador de vidas ve más bueno ve más me parece bien me parece correcto me parece muy pero muy copado siguiente a ver la gente anunció que los juegos del hambre han empezado segador estos son los juegos promocionados por hambruna con un montón de diversión loco ocurriendo con la ayuda de guerra ok no me gusta la situación porque si tiene éxito estos juegos serán repetidos año tras año y pueden penetrar en otros puntos del tiempo y espacios trayendo hordas de víctimas con los cuales tendremos que trabajar así que tengo un plan lanzar una bomba y el ógeno sobre ellos para que los juegos del hambre no sean conocidos públicamente necesitamos dinero segador edward teller prometió compartir su inversión que dices sinceramente plata en medida igual quiero repotación por el otro oh hace 200 años inventé una sustancia para envenenar cucarachas pero resultó siendo un tanto diferente a lo que esperaba en vez de matarlas este reactivo hizo crecer a las cucarachas y ahora estos gigantes están destrozando la ciudad haciendo el trabajo de guerra necesito ocuparme de esto lo antes posible trabaja el siguiente día para mí y salva mi reputación no te preocupes trabaja mejor quien me deja descansar tu paga será después del trabajo ok vamos se rompe el elevador no me interesa vamos a comprar esto porque si ok se puede quitar ahora las hachas de lo que se suicida al parecer parece que hemos cometido un error recientemente resulta que esos objetos peligrosos atorados en la cabeza no siempre significan pecado y suicidio así es como es pero no eres culpable seador que tu jefe es responsable que soy yo y nadie me hará responsable dejémosle a nuestros clientes una oportunidad de corregir su rumbo si un objeto peligroso sale fácilmente como de pluma de tintero de la cabeza de la criatura no toma en cuenta esta característica sea así cuenta todas las otras características y toma decisión sobre esta base no es la forma fácil lo envía al cielo no me dice que lo envía al purgatorio hijo de puta a donde me encanta que sea así pero no me dice que lo envía al purgatorio lo envía al cielo capaz que es porque lo asesinaron dios esto fuera adiós nos revimos te arrepentís metalero te arrepentís no te arrepentís paradoja boludo acordate son muchas cosas otro al cielo una calavera el próximo al cielo si 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 al cielo al cielo perfecto al menos que tengo otras cosas obviamente abajo para el cielo para el cielo infierno este para el purgatorio a ver pide resurrección ojo muy oscuro no ese es el purgatorio el próximo tiene una maleta o algo por el estilo infierno 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 este va al cielo perfecto purgatorio catástrofe de la muerte de mi jefe a ver ok para allá para allá dios apurate 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 para el purgatorio purgatorio infierno vos estás bien vos estás bien vos estás bien también estás bien purgatorio maravilloso halloween del logro desbloqueado vamos a venir allá afuera este para el cielo este para el infierno este para el cielo este para el infierno este para el cielo también para el cielo no este es el suicidio no suelte el arma chau no suelte la comida pero soy un demonio boludo porque trabajo hecho habitando el infierno cometí un error y por eso no tengo la plus nuevos clientes vamos los pibes drácula el cliente sin cabeza tío todas las referencias que hay que me encanta ok entonces ya queda poco ya queda poco capaz dos videos más y nos terminamos revinte el botón de like que ya está en la recta final de este juego poder gamer like deja like por favor y y y y y y y y Gracias.